Los anuncios de la reforma tributaria en Colombia han generado inconformidad en varios sectores de la población del país. Ante esta situación, diferentes entidades y gremios han convocado a un paro nacional para el próximo miércoles 28 de abril. En el caso de Buga, se han confirmado tres puntos de concentración, uno de ellos en el sector del Sena, en la vía Buga-Buenaventura. Nuestra compañera Joana Ramírez habló con los integrantes del comité a nivel departamental y municipal sobre el paro. A todas las personas del Canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestras plataformas digitales, el próximo 28 de abril se está convocando un paro a nivel nacional con el fin de protestar por la reforma tributaria que se espera no sea aprobada porque afectará a algunos sectores de la economía en Colombia y para eso tenemos a César Collazo, quien es integrante del paro a nivel departamental. Bueno, César, hablemos sobre esos puntos de la reforma tributaria que ha afectado tanto a la comunidad en Colombia. Bueno, empezó a decirle a la comunidad que en realidad el afectado va a ser todo el país, las familias trabajadoras, los empresarios colombianos que no tienen vínculo ni con el capital extranjero ni con el mercado internacional, que es el tejido productivo que en general da el empleo de este país. Van a haber por lo menos tres aspectos, para decirlo de manera sencilla, en los que se van a ver afectados los colombianos. Por incremento en los combustibles que afecta el transporte, por el alto costo en los alimentos y en los servicios públicos. O sea, tres aspectos muy sensibles que van a afectar a las familias trabajadoras y al tejido productivo que hoy sobrevive a pesar de la negativa del gobierno de atenderlo con subsidios para haber evitado el alto incremento en el desempleo y en los márgenes de reduce que hoy se concentran en las ciudades del país. Bueno, ese tema ha tomado por sorpresa a todos los colombianos quienes el próximo 28 de abril han decidido salir a las calles, manifestarse en contra del gobierno nacional por esta situación. Hablando del Valle del Cauca, ¿cuáles son esos puntos de concentración? ¿Cuáles son los municipios que se van a vincular a esta jornada? Bueno, en el Valle tenemos aproximadamente unos 15 municipios donde se van a presentar manifestaciones que están ya organizadas, Cartago, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, Buga, Huacarí, El Cerrito, Florida, Palmira, Jamundí, Cali, Buenaventura y Yumbo, donde ya hoy existen organizaciones ciudadanas que están programando esta movilización básicamente porque el gobierno ha sido negligente en atender la vida, el ingreso, el empleo y el tejido productivo de los colombianos en medio de una pandemia extremadamente agresiva para el pueblo colombiano. Bueno, esa es la razón de fondo. La reforma tributaria lo único que hizo fue acelerar, pero nosotros ya veníamos programando la jornada desde el mes de febrero. La reforma tributaria se convirtió en la gota que derrama la copa y salimos este 28 e invitamos a toda la comunidad en el Valle del Cauca y en el país a manifestarnos por nuestros derechos. Desde la capital Vallecaucana, ¿cuáles serán esos puntos de concentración? ¿Cómo será el recorrido en Cali? En Cali habrá un punto en la Universidad del Valle, en Meléndez, habrá un punto en el Paso del Comercio, la Portada al Mar, en la zona de Menga, la antigua vía Yumbo, Sameco y Nuevo Latir. La central de Sobrera, los trabajadores sindicalizados, vamos a estar desde las 5 de la mañana en Sameco. Ese va a ser nuestro punto. Tendremos un plantón pedagógico y luego saldremos marchando hacia la gobernación del Valle. Esa va a ser nuestra programación para el día 28 en la que esperamos que muchísimos vallecaucanos puedan participar. Lleven su mascarilla, lleven el alcohol, vamos a guardar todas las medidas de bioseguridad para poder cumplir con este derecho, lograr derrotar la reforma tributaria y que el gobierno le asigne la renta básica al pueblo colombiano. Bueno, en el caso de Guadalajara de Buga, también se ha estado convocando a una concentración masiva para salir a marchar por las principales calles de la ciudad, señora, y para eso tenemos a Karen Vélez, quien es integrante del Comité del Paro a nivel municipal. Bueno, Karen, el punto de concentración en Guadalajara de Buga, ¿en qué sector va a ser? Bueno, primero, buenos días. Agradecerles a ustedes y a los oyentes que nos están escuchando y viendo. Bueno, nosotros vamos a salir desde el Parque de Balboa, el Comité de Paro incluye organizaciones independientes, comerciantes, colectivos feministas, artísticos y culturales, entonces es todo un sentir ciudadano que quiere salir a manifestarse en contra de esta violencia con la que actúa el actual gobierno. Bueno, hablemos de ese recorrido, salen desde el Parque de Balboa, ¿cuáles son esas calles que van a recorrer de Guadalajara de Buga y a qué punto van a llegar? Salimos desde el Parque de Balboa por la calle Carrera 12, tomamos la 15 y la idea es llegar aquí al cabal, hacer una jornada comunitaria, hacer un sancocho, hacer presentaciones artísticas, entonces también invitamos a la comunidad bugueña a que se sume, si tiene tambores, si se quiere disfrazar, queremos que sea una manifestación pacífica, pedagógica, artística y contundente, entonces también hacemos un llamado a las autoridades competentes para que respeten la marcha y no creamos en esas cadenas de WhatsApp que quieren deslegitimar estos procesos sociales. ¿A qué horas será el punto de encuentro? A las 8 de la mañana en el Parque de Balboa. Bueno, a toda la comunidad de Guadalajara de Buga que vaya a asistir masivamente a esta marcha en contra de la reforma tributaria, ese paro que se va a llevar a cabo no solamente en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional, la invitación es para que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y recordar que los bugueños siempre se han caracterizado por realizar ese tipo de actividades de manera pacífica. Informó Joana Ramírez para CNS Noticias Bugavision.